¿Qué es la Junta de Coordinación Política? Tiene la potestad, después de un dictamen de la Comisión de Justicia que fue encargada de escuchar a quienes aspiran a uno de estos encargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Salud. Entonces, nosotros estamos cumpliendo hasta donde nos permite la ley de efectivamente garantizar que quienes compiten lo hacen de manera elegible, son elegibles la idoneidad. Pero entonces, el siguiente paso que no hemos cambiado, porque esa es la potestad que tiene la Junta de Coordinación Política, es mandamos los dictámenes y entonces, entre los nombres, la Junta de Coordinación Política decide. Lo que está proponiendo la senadora Tagle ya lo hemos propuesto en otros dictámenes iguales, después de la terrible experiencia que tuvimos, en donde cuando elegimos a varios tribunales locales, de repente nos encontramos con que la Junta de Coordinación Política estaba solamente nombrando a hombres. Entonces, dijimos, a ver, ¿qué pasa aquí? Algunas incluso presentamos cartas a la Junta de Coordinación Política pidiéndole que no haga eso, que tiene que garantizar la integración de mujeres, la incorporación de mujeres, porque si no, pues, entonces, efectivamente simulamos, ahí sí simulamos. Hoy, y nada más para terminar, hoy tenemos tres dictámenes, la recomendación que se hace es que la Junta de Coordinación Política, en su potestad, cuando revise quiénes son, quiénes fueron mejor calificados y calificadas, que es un criterio importante, subjetivo, si me permite, pero de valoración importante a partir de sus expedientes y cómo estuvieron en las comparecencias, se tome en consideración que tiene que elegir también mujeres, ¿no? Si hay tres, y sobre todo, si hay tres, como el ejemplo que usted pone en Nuevo León, donde son hombres, lo plausible sería, lo recomendable sería que elijan mujer, para que pueda haber poco a poco presencia de mujeres, si deciden nombrar a hombre, pues, lo siento mucho por nosotras, porque vamos a estar siguiendo cargando esta simulación.